dejamos el caballo amarrado y seguimos a pie porque ya para abajo acá está más feo entonces venimos a pie aquí al arroyito ya vamos llegando por acá anda la familia me andan acompañando esos son los que vienen aquí luego conmigo y los demás van por allá quién sabe dónde se quedaron y como siempre palomino al frente a que si muy chiquito ahí vamos miren aquí llegamos al arroyo no más y como les digo casi no ha llovido no lleva bastante agua pero miren qué bonito qué bonita vista miren los únicos que me siguieron aquí son son estos primos de aquí mi tía y hasta por allá andan las demás personas usted qué opina primo chulada chulada apoco no bonito bonito hasta ahí y este lado y este lado tiene uno pero a ver no está aquí